Jimmy, hoy a la noche tengo una fiesta, así que vine a ver a Jimmy para que me enseñe opciones de maquillaje. Bueno, yo te voy a enseñar dos y eso va a depender de qué tan intenso queremos, además, si queremos intenso los labios o la mirada, ¿de acuerdo? Es decir, que vamos a trabajar con este octeto que se llama Mass Half. Obviamente, a pesar de que nuestras sombras son de alta adherencia, siempre recomiendo que debemos usar el corrector o iluminador y a mí me encanta usar siempre un tono más claro. En este caso, de verdad que para ti me parece que el claro 1 es el más acertado. Y luego lo vamos a difuminar. Listo, Flor, entonces vamos a empezar aplicando nuestras sombras del octeto Mass Half, ¿no es cierto? Vamos a tomar el más claro, en este caso, obviamente es como lo vemos el más clarito y lo vamos poniendo de esta manera debajo del arco de las cejas. Hasta ahí llevamos apenas un solo tono, ¿no es cierto? Ya me gusta. Exacto, vamos realzando un poco la mirada, se hace mucho más vivaz y la ceja toma mucha más expresión. Vamos a hacerlo rápidamente en el otro ojito. Si te das cuenta, es un sentido de depósito, yo no estoy arrastrando. Ahora vamos a usar un segundo tono, en este caso vamos a usar este, que es un tono intermedio. Tenemos que rellenar todo el párpado móvil con este tono 2, ¿no es cierto? Y voy a tomar el tercer tono, de esta manera. Este lo voy a aplicar simplemente en la cuenca, marcando un poquito el pliegue y dando profundidad. Así vamos teniendo el look deseado que hablamos de maquillaje de fiesta, no tan intenso. Le da un marco a la mirada. Vamos a difuminar un poco con el tono anterior para que se vaya como difuminando, perdiendo la línea, de esta manera. Y lo llevamos siempre hacia arriba. De acuerdo, vamos a ver hacia arriba, yo siempre voy a empezar por la parte de afuera, Flor. La idea es intensidad, como decíamos desde el principio, más que todo en la mirada para que el ojo se rasgue. No olvidemos complementar con máscara y maquillaje de cejas. Esto es indispensable para lograr una mirada impactante. ¡Guau! ¡Qué cambio! Espectacular, a mí me encanta, sí, definitivo. Y ahora con la boca, ¿qué hacemos? Primero delineamos los labios, así evitamos que el color se corra. Ahora vamos a rellenarlo con Hydra Lip Sparkle Red. Me encanta este color porque además tiene un ligero satinado que hace ver el labio bastante saludable. Y lleno de vida. ¡Guau, Jimmy! ¡Me encanta! Me siento súper linda y me siento un poco sexy. Pero te digo algo, para mí los labios rojos nunca tienen pierde. ¿Qué tal? ¿Te gustaron definitivamente? Definitivamente me encanta este maquillaje. Ahora voy a enseñarte a cambiar el look con la misma paleta que empezamos, que es el Muzz Huff, ¿no es cierto? Muy bien, entonces vamos a darle un poco más de intensidad a la mirada, ¿no es cierto? Así que por favor, Flor, ¡qué fantástico! ¡Qué nervios! Espero que me salió. Muy bien. Lo primero es darle la intensidad a los ojos aplicando este color negro mate sobre el gris que ya tienes. Y ahora con el lápiz delineamos las pestañas superiores desde la raíz para dar una apariencia de pestañas voluminosas. Vamos a delinear las pestañas inferiores y une esa línea con la de arriba en el extremo exterior del ojo. Y difuminamos para dar un efecto mucho más ahumado. Y sellamos la textura cremosa del delineador aplicando encima un poco más de sombra negra. Bueno, ¿y cómo me quedó? Bueno, oye, parece que está espectacular definitivamente. ¿Qué tal si lo complementamos entonces con unos labios naturales? Con el delineador de labios palo de rosa, ¿de acuerdo? Vamos a poner entonces un labial, un labial hidratante. Me encanta, Jimmy, porque el color no me compite con la mirada. Definitivamente, yo creo que la mirada está fantástica. Bueno, ¿qué te parecieron estas dos opciones, Flor? Me encanta, estoy feliz. Y lo que más me gusta es que lo puedo hacer todo con los mismos colores. Por supuesto, estamos entonces listos para la fiesta. Muchísimas gracias por la clase. Encantado yo siempre. Muchísimas gracias.